¿Qué es la ley de Tierra? De creación de la comisión que previa a una transferencia que debe realizar el Estado tiene que pasar para que la comisión emita una opinión. En este caso se trata de una persona extranjera, por lo tanto hemos hecho las consultas necesarias a la Dirección Nacional de Tierras Rurales que interviene justamente en las sesiones de tierra en la que están involucrados extranjeros por tratarse de una persona que tiene más de 30 años de residencia, no se aplica y está permitido que esta transferencia se haga sin que caiga en el cupo permitido en el que nuestro departamento, el de San Carlos, el de departamento de Bahía y Ochoa está excedido en cuanto a tierras rurales en manos de extranjeros. Pero este caso no encuadra en esa situación. Por lo tanto, con algunas consideraciones, como es el tema del precio, que nos parece que no ha intervenido la comisión evaluadora que debe establecer el precio real de la propiedad, más otras consideraciones, devolvemos este expediente con el dictamen, con la opinión de la comisión. El segundo expediente está referido allí a la zona de Correlito y Pasoflores, donde la primera intervención fue por una interrupción de un camino vecinal donde algunos vecinos no podían llegar a sus lugares, a sus campos. Analizando y profundizando en el estudio del expediente, de la persona que producía este inconveniente, nos encontramos algunas irregularidades que también dictaminamos. Se trata de una persona que no vive en el lugar, que tuvo una transferencia y un permiso por parte del Estado que consideramos se debe rever porque no corresponde. Y el tercer caso tiene que ver con algo que fue denunciado el otro día por el propio director de tierras, allí en una zona cercana al lago Ramos Mejía, en la zona del Chocón, que nuestra intervención viene de varios meses por un pedido del Consejo Deliberante de Cipoleti, y allí hay una serie de irregularidades que directamente lo que se debe establecer es revertir la venta que se ha hecho totalmente fuera de lugar, con precio irrisorio y demás. Bueno, a partir de la emisión de nuestros dictámenes, algunos van a la comisión, en principio a la dirección de tierras, a la Fiscalía de Asuntos Administrativos, y también a la Comisión a la Fiscalía de Estado, sin prejuicio de que la propia legislatura pueda intervenir para, a través del proyecto de ley, revertir los casos de irregularidades. Esto es más o menos el mecanismo que hemos adoptado, discutido en algunos casos porque hay quienes aprueban y quienes desaprueban este mecanismo, pero bueno, en definitiva hay dos situaciones que pudimos avanzar, una es Somóncura y la otra las 32 hectáreas de allí del Bolsón, con el mecanismo de la intervención directa de la legislatura. Gracias.